Hola ¿Qué comerás? Este voy a abrir No puedo abrir ¿Será que comí un pedacito? Intenta Pero intenta No, pero un pedacito Toma ¿Comerá? Pues sí Come Sí, desgraciado se me lo comió Se me llevó ¿Ah? Se me llevó todito Se me llevó a mixto el balón ¿No? ¿No va? No lo voy a ir a mixto No lo comí No lo comí